Y siguiendo con las actividades culturales en General Madriaga, ya se encuentran a la venta las entradas de Nunca es Tarde, la obra de teatro interpretada por Arnaldo André, Claribel Medina y Jazmín Laporte. La obra de teatro de Sergio Marcos y Guillermo Cambrol llegará a la Casa de la Cultura el próximo sábado 12 de febrero a las 21.30 horas. Toda la información la encontrás en el sello TV Madriaga.